bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te vamos a enseñar cómo tener dos whatsapps en el mismo celular quieres saber cómo tener dos cuentas de whatsapp en el teléfono celular así que te vamos a enseñar paso a paso para que así puedas tener estas dos cuentas en tu teléfono celular totalmente fácil rápido sin tener que descargar aplicaciones de terceros como tener dos cuentas de whatsapp en el mismo teléfono celular para ello vamos a lo que sería a los ajustes del teléfono entramos a los ajustes del teléfono una vez dentro de los ajustes del teléfono para ello vamos a ir a lo que sería a la parte de acá donde dice funciones avanzadas vamos a entrar haces clic acá una vez dentro de acá para ello vamos a la parte de acá donde dice dual messenger haces clic una vez que estamos acá como ustedes verán acá tenemos estas aplicaciones para duplicarlas así que para ello vamos a seleccionar lo que sería whatsapp hacemos clic donde dice whatsapp y en la parte de acá nos dice instalar vamos a darle clic en instalar en este caso ya se está instalando lo que sería la aplicación dual messenger de whatsapp así que vamos a tener que esperar por un momento que se termine la instalación así que esperamos que se instale lo que sería el segundo whatsapp para nuestro teléfono una vez que hemos hecho esto para ir vamos a salir a lo que sería la pantalla principal del teléfono salimos de acá y como ustedes verán acá tenemos un whatsapp y vamos a buscar lo que sería el segundo whatsapp en la parte de acá tenemos así que vamos a arrastrarlo para ponerlos juntos si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas este vídeo también lo puedes compartir en tus redes sociales puedes dejar tu like y como ustedes verán acá tenemos las dos cuentas de whatsapp en el mismo teléfono celular así de fácil puedes tener estas dos cuentas de whatsapp en el mismo en el mismo teléfono espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse comentarnos y dejar su like